Hola Knitters y tejedoras, aquí estamos en otro capítulo especial y está mi madre Amelia y esto es un podcast de tejido y nos vamos a presentar. Bueno ya los que me visteis en el anterior podcast pues aquí en YouTube soy la madre de Cupido, en Ravelry soy Amelia Vespa y en Instagram soy Laura Amelia Contosa seguidas. Yo soy Marianela Galo en Instagram y en Ravelry, yo termino rápida, todo lo mismo. Y ya está, vamos a ver si nos pasamos bien y queréis que os acompañemos un ratito, pues ya sabéis, afilar las agujas y allá vamos. Pues comenzamos como siempre en el pasado. Y el pasado en el capítulo 11, que fue en el 10, al final dijimos que queríamos enseñar de brillo, como venía a fin de año, que seguramente ya habrá pasado fin de año porque estamos como locas, haciendo de todo y no da tiempo de ver bosca, por lo menos a mí se me están acumulando ahí. Ni de editar este, a lo mejor te hagas. Bueno, a lo mejor una siesta, edito rápido. Lo pones todo. Y se pone todo. Y entonces allí hablamos de una lana que usaste en varios proyectos, que tiene brillitos y viene muy bien para esta fecha, que ya están pasando, pero bueno, siempre se pone. El brillo, siempre hay tiempo a ponerse brillo. Se lleva mucho a diario. Hoy día es normal ponerse un poquito de brillo. Entonces, ¿me enseñamos el ovillo que tiene una vez sin empezar? Es Katia Airlux. Y como veis tiene un pelito porque la composición es... Es un merino, es una lana. A ver, voy a enseñar una lana virgen. Tiene un 70 de viscosa, que es lo que os dije. Es una buena maestra de las fibras. La viscosa es artificial, ¿verdad? Sí, eso es. Es una fibra artificial, por eso es la que brilla. Y tiene un 70, tiene bastante. Pero luego tiene un 30 de lana virgen, que es lo que le da el pelito este negro. Y además es muy suave, es muy calentita. Y es una particularidad que tiene, que... Bueno, se teje fabuloso. Pero lo mejor luego es que la prenda no se arruga. No pesa, ¿no? No pesa. Por eso se llama air. En el momento en que se bloquea, queda maravillosa porque queda muy ligera. No se arruga la prenda. Tú la puedes llevar guardada en una maleta, que es donde yo suelo trajinar. En una maleta y la sacas y, bueno, ahora os la voy a enseñar, que la he sacado de la maleta y no está arrugada ni nada. Y dan muy buen resultado y se lleva muy fácilmente. Y bueno, os voy a enseñar uno. Hay varios colores. Sí, hay varios. En el primero que hice... Bueno, espera un momento. Hay varios colores y también quería decir que esta lana ha tenido tanto... Parece ser que ha tenido tanto éxito que ahora la hacen la misma en grueso. Ah. Como para un 5 o un 6. No sé si se llama Air Luxe Big, no recuerdo bien el nombre, pero si veis la carta de Katia, veréis que... Y es muy bonita porque es gordita y tiene dentro como la típica cámara de aire, que todavía la hará más ligera de llevar. Pero al tener pelo usas también una aguja gorda para eso, ¿no? Una aguja de... Sí, para esto... Bueno, los chales yo suelo usar 4, 4,5 porque me gustan muy muy ligero. Pero los chales, si se tejen muy apretados, apelmazados, se quedan como tiesos y no tienen caída ninguna. Que lo bonito de un chal también es que tenga caída. Y para esa gruesa en realidad es que un chal, como no sea un tipo de K, un patrón que necesite un grosor gordo, pues me gusta más como para un jersey o algo así. Puede quedar muy bonito para hacerte un jersey así festivo. Bueno, os voy a enseñar el primero. No en el tiempo, pero os voy a enseñar el primero, digamos, en... Voy a ponerlo de fácil a difícil. ¿Este es el más fácil? Sí, yo pienso que sí, que este es el más fácil. A ver. ¿Veis? Es el Ishberg de Isolda. Es muy muy bonito. Es el cuerpo liso con una vena central y luego tiene las repeticiones. Isolda tiene unos patrones... A mí me gusta muchísimo esta diseñadora escocesa. Me he pegado hoy. Escocesa. Mira, quita esto que es un cuello que hice de arroz. Fuera. No me pongo esto. Es curioso, no hemos puesto los mismos colores sin hablarlo. Pues Isolda, eso tiene unos patrones que me gustan muchísimo. Quizás peca de patrones pequeños, que tú debes de luego añadirle repeticiones, como ocurrió en este. Este tiene más repeticiones de las que vienen en el patrón. Ahora hablaremos de los patrones pequeños, que estoy de los patrones pequeños. Sí. Y es verdad, hay patrones que son muy muy pequeños. Están minisísimos. El Sweet Dream también. No, el Sweet Dream es de Bo. Ese también lleva más repeticiones. Hay patrones que son pequeños y... Pero admiten eso, admiten que los puedes agrandar fácilmente. Es muy bonito. Este es un tono como morado. Es que tiene tornasol. Sí, por el pelito negro le da ese brillo que no es el brillo fuerte chavacano, ¿no? Es un brillo muy agradable. A ver, acércalo. Es que no sé si se aprecia. Ahí, ahí, ahí. ¿Ves? El brillito de la viscosa. Me encanta. Me encanta. Ahí, ahí, con la mano se ve muy bonito. Y solda me gusta mucho. A mí me encanta. Y solda me gusta mucho. Además, los patrones muy bien explicados, muy bien editados y sin fallos. Muy bonito. Bueno, el segundo que voy a enseñar, que es de color... Este es de Emily Ross, una diseñadora de Virginia, de Estados Unidos. Y es H conocido también. Bueno, Isbell es muy conocido. Y este que os voy a enseñar también es muy conocido. Que es el famosísimo Aruni. Aruni con H. Con estas puntas fantásticas que tiene. Yo le metí, justo en la última vuelta, una perlita de avalorio dorado. Para que pesara más la puntita y quedara más definida. Y bueno. Bueno, bueno. Y la punta del todo. Levanta que se vea la punta del todo. Pero hay dos versiones, ¿no? No, dos, no. Es un chal muy, muy versionado, incluso por la diseñadora. Que creo que ya tiene a la venta como una publicación donde están todas las versiones. Perdón, pero estoy fatal de la garganta. Y este mismo. Bueno, es gratis. Que es interesante. Sí, sí. El Aruni este, el primitivo, es gratis. No lo sabía. El primitivo, primitivo, tiene el cuerpo. El cuerpo también con un lace. Con un encaje. Todo el cuerpo con encaje. Y luego la punta famosa de Aruni. Donde veáis esta punta, tenéis que decir Aruni. Y, pero a mí me gustó el liso porque me gusta tanto la punta que... El lacema. Exacto. Con el cuerpo labrado era como muy cargante. Y me gustaba más así. Bueno, y ahora ha sacado, ya te digo, ha sacado en tipo estola, rectangular. Ha sacado cuello. Ha sacado bastante. Este me lo puso yo en la boda de mi hermano. Que si rebusco la foto, a ver si inserto una. Que mi vestido era como así... Quedaba precioso. Como un monet. Tenía como un estampado que parecía pintura de monet. De acuarela. Y esto le dio un toque... Muy bonito. Muy bonito. Espectacular. Y ya veis, lo acabo de sacar de la maleta. Bueno, doblado. No he hecho una bola. Doblado, pero... Pero no se arrugó. Ni una arruga. Como transparente. Me encanta. Y a ver el color. Los chales estos triangulares con nervatura en el centro. Pero este es mucho más grande que el otro, eh. Sí. Este sí. Que este tipo de forma tiene su público. Hay gente que no le gusta. Porque hace mucho pico detrás de la espalda. Pero a mí sí me gusta mucho. Pero yo me lo pongo así. Pienso que son de los chales más cómodos de llevar. Exacto. Porque se ponen así, al revés, con el pico hacia adelante. Las dos puntas cruzadas. Así. Y es de lo más fácil. Porque las cosas de los chales es que se te caen. Que tienes que usar un broche. Y con esto no hay problema. Este tipo de forma. Te lo colocas. Y como te lo coloque, se queda. O la punta en un lado. En fin. Que a mí te... Y bueno. Y ya el último que traigo. Es de otro color. De otro color. Que estoy apuntada a la lana. Y me lo he hecho de varios colores. Vamos a llamar a Katia. ¿Las Katia? Mi madre necesita más colores. Ah, tiene más. Más color. Ah, sí. Y en la carta esta nueva que os digo, con el grosor más gordito, ha sacado un rosa muy palito, muy... ¿Con el negro? Un rosa maquillaje muy bonito, sí. Muy bonito. Ese me gusta un montón. Lo quiero. Uy, estoy fatal. Lo quiero, lo quiero. Bueno. Este también. Este es el que yo llevé en la boda de ella. Y es tipo estola. ¿Eh? En un color cardera. Es la misma lana. ¿Cómo se llama? Este se llama Singing Verse. Eh... Campana... Suena en campanas. Y en Ravelry, si veis mi proyecto, yo lo puse campanas de boda. ¿Por qué? Porque mirad el filo que tiene. Es una estola, ¿ves? Es una estola larga que se empieza desde el centro con un provisional cachón. Aquí se empieza con un montaje provisional. Se teja hacia un lado y una vez que te deje de un lado, se teja hacia el otro. Por eso el centro hace esta forma. ¿Ves? Bueno. Y ahora, ¿por qué se llama campanas de boda? Me refiero. Son campanas. Por la mano que se ve mejor por detrás. ¿Ves? Son auténticas campanas. Yo le metí los avalorios. Todas las perlas esas doradas, se las metí para que cogieran peso. La cuestión de los avalorios en los chales, a mí particularmente me gustan muy pequeñas. Me gustan del número 8. Normalmente se meten del número 6. ¿Sabéis que lo de los avalorios va en la pulgada? Sí, ya lo expliqué yo en el capítulo de mi boda. Me sonaba, me sonaba, sí. Bueno, lo recuerdo para quien no lo vea. Si no lo habéis visto, en una pulgada caben 6 bolas o 8 bolas. ¿Eso qué quiere decir? Que si caben 6 bolas, esas bolas son más gordas. Si caben 8 bolas, la bola es pequeñita como esta. Y son tornasoladas también. Sí, también son tornasoladas. No son doradas, hacen tornasol. Divino. Y la, bueno, en las dos puntas, en las campanas. Y calentito, uff. Calentito. Muy bonito. Adelante. Esto te lo colocas y queda muy agradable, muy calentito y eso lo puedes tacatar y luego nada. Un saludo. Bueno, y le, me hice, esto me lo inventé, es un, son mitones, un mitón básico. Y le puse la misma hoja del, la misma hoja del cuerpo de la estola. Se la puse en la parte de arriba. A ver, se ve. A ver, ¿ves? ¿Ven? Lleva la misma hoja. Y aquí en el dedito también le hice una ramita. ¿Sí? La misma hoja del cuerpo con, también con bolitas en, en el nervio de la hoja. ¿No? Y bueno. Eh... ¿Lo otro es en progreso? ¿Lo, lo hacemos en el presente o...? ¿Tienes algo más del pasado? El presente. El presente. El presente. Bueno, el presente. Pues del presente traigo, hablando de la misma lana, pues me he traído lo que estoy haciendo de ella, que es, es este jersey. Se llama Long Weekend. Que este, lo tengo comprado hace muchísimo tiempo, porque lo vi en... Aquí están los datos. Long Weekend. Este es de... A ver... Esta es de una chica. Ana María. Ana María Otos. Otos. Otos con doble diéresis en la SOS. Sueca, por ahí. No, es húngara. No me acordaba. Es húngara, esa chica. Qué exótico. Bueno, eh... Cuando... Cuando vi este patrón, digo, lo tengo que comprar porque yo tenía muchas ganas de repetir un jersey que me hice cuando era muy, muy jovencita. Y... Y el aspecto era... Con la construcción, ¿no? Exacto, sí. El aspecto era lo mismo. En aquella época que no había circulares ni nada, se empezaba por un puño en abierto, se hacía la manga toda abierta, llegabas al hombro, hacías el hombro, pero montabas para delantero y para espalda, te juntabas con un montón de puntos. De la aguja recta. De la aguja recta. Eh... Hacías la caja del cuello, que podía ser una raja y quedaba tipo barco, o hacías un poquito de cuello, hacías el otro hombro, cerrabas delantero y espalda y hacías la otra manga. Luego, ¿qué pasa? Que llevabas una costura toda la manga y todos los costados. Y eso se llevó muchísimo en una época. Y cuando lo vi, digo, uy, pero si es la misma construcción, ves que está el punto de lado. Pero, curiosamente, no. Lo construye esta chica, lo construye de otra forma. Eh... Hace el panel de delante, todo el panel este, hace el panel de detrás, luego montas unos poquitos de punto para lo alto del hombro y ahora tejeré hacia un lado y luego tejeré hacia el otro. ¿Y por dónde vas? Pues llevo poco, la verdad, porque... ¿Pero estás combinando varios colores? Sí. Mmm... Este, que os he enseñado antes, va a ser la base del jersey, el plata este, el plata oscuro. Y luego, pues, restos, los restos de los chales que tengo, más azul, más dorado. A ver... Lleva azul. ¿Veis los colores que tiene? Están bonitos. Este es el de Isolda y ahora le he metido dorado y azul. Y llevo... Uy, tiene mi cara. Llevo muy poco. Es que he estado de viaje, estoy todavía de viaje porque estoy aquí en Granada. Estas fechas son horribles. Para tener rutina, imposible. Imposible. Tiene mi ojero. Llevaba el tejido de calcetines en el coche para ir haciendo algunas vueltas y se pueden contar las vueltas que he hecho porque está uno tan cansado que te metes en el coche y te pones a mirar las nubes antes a relajarte. ¿Veis? Llevo lo que es un panel. Coge de estas puntas de aquí. Este es el rubén. ¿Veis? Llevo un panel central. El panel de delante acerca a lo que se vean los colores. ¿Veis? Lleva el oro, plata, azul y el moradito. ¡Qué bonito! Y ahora llevará todo el cuerpo en plata. Este es el panel de delante y ahora tengo aquí montado. ¿Veis? El trocito para el hombro y todo el panel de detrás. La lana verde que veis es para el montado provisional. Esto es una lana verde que luego se tiene acá. Y son puntos montados de lanas provisionales. Y aquí tendréis que hacer ahora el panel de la espalda. Muy bien. Luego se retoma, se retoma todo esto y para otro lado. Y en ello estoy. A ver si tengo ganas de tejer y tiempo y tranquilidad que se necesita todo eso. Enero, enero... Enero llega. Enero que es más tranquilo. Es más tranquilo. Ya no hay pasales. Así que... Así que en casa. A ver la tenéis. Bueno, ya lo he enseñado todo. Mira que rápido me voy. Ya terminé. Sí, yo tengo poco enseñado. Bueno. Pues después del pasado y del presente de mi madre... Mi pasado... Os voy a... Os he dicho antes lo de los chales pequeños. Y yo quiero hacer un... Yo que sé. Una reflexión. Sí. De... El misterio de por qué los chales se ven grandes en las fotos y en las diseñadoras. Y después tú lo haces y te dices vaya... Tongue, vaya... Esto es una metedura... Esto no. No. No entiendo. Entonces, muchas veces también viendo las fotos en el Raverry de los proyectos, vas viendo también cómo van los... Cómo son el tamaño. Es fundamental eso también, ¿verdad? Aunque te tienes que fijar también en la lana que usas, ¿no? También. Hay que ver bien todos los proyectos. Además, un patrón que tiene muchos miles de proyectos es porque funciona y va bien y queda bien. Eso también es una guía. Le suele quedar a todo el mundo más o menos bien, igual. Por ejemplo, este que es el primero que me puse en el capítulo piloto, que no he hablado de él todavía porque es como un pañuelito al cuello. Se llama... Urmilinti. Lo he hecho en algodón, que por eso me lo puse en aquel entonces. Es muy largo, pero esto que puede medir 30 centímetros. Tipo... Char bufanda. Es muy pequeño, como cuello. Pero es que ella me lo pone enorme. Porque será muy menuda, muy delgadina, no sé. Que no, que gruesa la muchacha. Fue un poco misterio, sí. No entiendo. Es que en el punto hay mucha magia. Y hay mucho... Depende de la tensión, la lana, las agujas... Como por ejemplo... Hay muchos factores en juego. Aquí hay magia. Muchas veces te dicen, lo voy a bloquear y se te pone muy grande. O lo pones muy chico. O la magia del ovillo, por ejemplo. Cuando tú estabas tejiendo y dices, no voy a tener. Y ahora el ovillo se va quedando más chico, más chico. Y ahora se tira. Un mes el ovillo así de chico. Y tú tejiendo. Mira a mí lo que me quedó del Gretan de Fibes. Que lo meto aquí. Y ya sabéis. Los guantes de la fruta no se tiran. Es para guardar los restos. Claro, hay que aprovechar. Es muy fino y no rosa otras lana. Claro. No voy a tener, no voy a tener. Además caben restos pequeñitos, pequeñitos. Bolitas chiquititas en cada dedo. Los dedos todos odios de bolitas. Digo, no voy a tener, no voy a tener. Mira todo lo que me ha sobrado. Tú cuando la gente come la fruta y el guante lo tiras, ¿te da dolor? A mí sí, yo no. Yo los cojo. Yo los meto en el bolsillo. Claro hombre. Sobre ecologismo. Bueno, pues aquí públicamente te doy mi Gretan de Fibes para que lo uses con tu Gretan de Fibes. El guante. El guante. Qué guay, me lo has regalado. Mira que regalado una vida más bonita. Con el guante. Muchas gracias. Muchas gracias. Jajaja. 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 Bueno, pues esto es muy chico. Este es otro de Isolda que lo hice con una lana muy mala. Muy mala, muy mala. Y a ella sí se le ve pequeñito. No es mala, es que es de calcetín, es una falda. Pero mira, se me revira el filo. Es una de calcetín y claro, del calcetín al cuello hay un tramo. Jajaja. Se llama Danson. Es muy bonito. De Isolda. Es muy bonito. A ella le queda tipo colla. Tipo... Otro de Isolda. Otro de Isolda, como el Lichmel. Tipo estolita. Mi capa. Tipo estolita. De Isolda, sí. Y tiene dos espigas. Entonces al tener dos espigas se te encaja muy bien aquí. Voy como la abuelita. Así, con mi desto aquí. Pero la lana, pinchazo total. No merece la pena trabajar un patrón tan bonito. Porque a mí no me gusta repetir patrones. Pero esto lo tengo ahí metido. Lo mismo lo repito porque es muy chulo de hacer. Con las dos espigas no te aburres. Porque dices, aquí viene una espiga. Y hace el aumento. Claro. Y después el filo, muy fácil y muy chulo. Muy resultón. Ese es mi pasado. Bueno, la lana no es que sea mala. Pero después pues esto pica. Es una fabel de drops que es de calcetín. Entonces es una lana dura. Esto no se te va a estropear tan fácilmente. Por eso la lana es muy resistente. Y no está tan... Después de lavarlo y darle esos bisantes no está tan mal. Tiene aguja, tiene... Casual, casual. A mí no me resulta tan mal, Marianela. Pero ¿y el filo? Porque se me revira el filo. Que se me queda así como... Yo creo que a lo mejor tenía que haber metido una aguja más gorda. Para cerrarlo, ¿no? Para darle más... No tiene... No da. Es como más pequeño el filo que la punta. ¿No tienes más lana? Sí. Pues esto se le puede quitar esto y hacer... O añadirle otro filo... Algo hay que hacer. Al crochet o algo para que no revire. Muchas veces no me lo pongo porque parece que está mal hecho. Pienso que esto tiene solución para que no se revire. Así. Pequeño pero me gusta. Y a la muchacha le queda igual. Y además que Isolda es que eso tiene unos patrones muy bonitos. A mí me gusta. Y ahora mi decepción del 2017. Que va a terminar y es la decepción del año. Es el Arica. Que estaba haciendo el chal de Leya. Pero como era lace súper fino. Digo necesito algo más gordito. Necesito. Para darme alegría. Digo algo que termine rápido. Satisfacción inmediata. Y que sea... Sí, yo necesitaba ponerme algo antes de que terminara el año. Y es muy pequeño. Es enano. ¿La llega a bloquear? Sí, está bloqueado. Ah, porque yo le dije bloquealo que quizás al bloquear la lana afloje. Mira. Esto va aquí. No está mal. Ni bloqueado, ni queriendo me llega al ombligo. Pero... A la muchacha le llega por aquí. Momento, la muchacha tiene flecos. Y esto no tiene flecos. Y los flecos me van a llegar aquí. Yo no lo veo pequeño, Marianela. Es un cuello. ¿Verdad que no? A mí me gusta. No está la foto. Por ahí está la foto. No lo veo tan mal, eh. Es un cuello bonito. ¿Se parece al que compré yo últimamente de ala de dragón? Es así como el ala de dragón. Me ha encantado la lana. Sí. Me ha encantado. No. No se ha roto para nada. Que yo decía, ay, parece que se va a romper. No se ha roto nada. Es que es virgen, virgen, vamos. Es de... Tiene paja, mi tía. Mira, voy quitando trocitos de paja. Es natural. Incluso... ¿Qué pasaba este a que yo llevo? ¿También? Esta es una Noro. Y me hizo mucha gracia porque cuando iba tejiendo, se salía trocitos del campo. ¡Trocito del campo! Enséñalo, que el Noro es muy bonito. Este que llevo es Noro es un... A mí me gusta mucho en invierno lo sin mangas porque llevo el cuerpo abrigado y con los brazos así libres estoy más cómoda. Y lo hice. Es muy bonito porque no lleva costura ninguna. Se hacen todas las conchas. Es este sistema que hay que vas tejiendo y se van creando las conchas. Vas cogiendo puntos. Y además se construye así de forma diagonal. Es muy original. Se llama Shell Beach. Las conchas de la playa. Porque son todo conchas. Y es muy graciosa porque las ganas Noro... Vas tejiendo y tú dices... ¡Uy! Voy tejiendo morado. Y de buena primera... ¡Uy! Y ahora viene este verde. ¡Uy! Esto va a quedar horroroso. Y queda bonito. Y llevas el verde. ¡Uy! Ahora viene... ¡Uy! ¡Qué mal! Queda muy bien. Queda muy bien, ¿ves? Y lo hice solo con dos. Tiene ya varios años. Fue de cuando yo empecé así con el punto más fuerte. Hoy hablar de las Noro. Que eran... ¿Japonesas? Sí. Son japonesas de Japón. Esas sí son japonesas, no chinos. No. No empecemos a liarlas. Son japonesas. ¡Ay, socorro! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Las Noro de la Te de Cachondeo. Son japonesas. Son lanas japonesas. Preciosas. Y son muy naturales. Y... Yo cuando empecé a hablar de las lanas estas. Y sobre todo de los tintados tan bonitos que iba cambiando y tal. Pues... No las encontraba. Las encontré en eBay. Entonces... Compré en Inglaterra. Las compré en Inglaterra. En eBay. Pero en Inglaterra. Y... Fueron solo dos. Dos ovillos. Mmm. Como 300 metros. No lo tenía más. Y yo... Algo me hago, algo me hago. Y digo, bueno, pon sin manga que me gusta mucho. Y no me dio del todo. No me dio para... Me tuve que hacer todos los filos en negro. Y aquí detrás... ¡Ay! Aquí detrás llevo como las últimas conchas de aquí detrás. No sé si se ven bien. ¿Veis? La última concha de aquí detrás también es negra. Pero queda bonito porque queda como una museta detrás. ¿Veis? Y todo el bajo va haciendo las conchas. Es muy... Es súper bonito. Además me lo pongo, lava... Y me siento muy rápido. Sí, porque te entusiasma. Vas cambiando los colores y va... Y es muy, muy, muy chulo de hacer. Me gusta el cambio de color. Y me pasaba lo que ella dice. Había trocitos del campo. ¡Ay! Me encantaba, ¿eh? Y también no lo noto. ¿Tú no lo notas? Que esta... Que tiene como la anulina. Sí. Tiene como grasiento. Sí. Es verdad. Es súper bueno. Es muy bueno para la piel. Es verdad. Es súper bueno. Me ha encantado. Yo quiero un jersey de esto. Además, cuando lo ovillamos, venía muy raro. No venía en madeja. Venía... Sí, lo enseñé. Un tubito. Eso. Como un tubo. Como un lapicero. Gordo. Y cuando lo ovillamos, estábamos las dos, ¿te acuerdas? Era hipnótico. Porque empezó aquello a deshacerse de una forma tan original. Y las dos allí, en bobadas, con la ovilladora. No nos hubiera hecho un vídeo. Y ya que lo terminamos, dijimos, tenemos que haber hecho un vídeo. No pasa nada porque me voy a comprar más porque yo no necesito un jersey de esto. Lo necesito. Pues tenemos que hacer un vídeo de cómo sale la lana de... Además, sí. De... Me gusta así. De... Sí, de canales. Canales, de canales. Mira. Otra... Otra... Uy, enséñala. Mira. A ver dónde está. Aquí. ¿Veis? La paja. De las ovejas. Eso es de la cama de las ovejas. Había estado acostada. Es que es muy chulo. Y además hay muchos colores. Sí. Hay marrón oscuro. Pero naturales. Naturales. Sí, no están teñidas. El color del animal. No están teñidas. Y es más, hay muy pocos proyectos hechos con esta lana que me dio pena porque digo, Uy, esto es esto. Hay que decirlo porque es que es muy chulo. Y lo tienen hecho o china o japonesa. No sé. Gente que escribe chino. Y lo tienen... Escribe chino. ¿Qué? Que se la han mandado a gente de allí y están haciendo proyectos con esta lana. ¿Quién se la han mandado? O sea, o los chinos se la han comprado aquí. ¡Mamá! ¿Qué nos van a denunciar? ¡Escuchame! Vamos a ver. ¿Esto no es el Robertal de la Santa? ¡No! ¿Español? Vamos a ver. Esto es borrego. El Robertal de la Santa son cabras de angora. De moer. Ah, vale. Esto es de de lana. Ah. Esto es borrego. Oveja medina 100% de española. Ah, perdón. Perdón, perdón. De lana. Medina. Y el Robertal de la Santa son cabras de angora que producen moer. Ah, vale, vale, vale. Pues gente de Asia está haciendo proyectos con esta lana. Y yo no sé si la habrán comprado online o habrán venido aquí y la han comprado y se la han llevado. Pero que los proyectos... Que no hay proyectos españoles hechos con esta lana. Hay muy pocos proyectos españoles. Que hay proyectos de por ahí asiáticos. Qué curioso. Y se están haciendo unos ejercicios así grandes y eso. Y digo, pues yo tengo aquí al lado, yo quiero también. Y es... Me ha encantado. ¿Y eso dónde la has visto? Y mira que yo no soy muy de mecha, que lo dije la otra vez. ¿En Ravelry la has visto? ¿En Ravelry? Escrito en chino, en japonés o lo que sea. Tengo que mirar a ver a las muchachas de qué nacionalidad es para no... Fundamental, para no liarlas. Sí. Pero vamos, que escriben como ellos escriben. Que no escriben en alfabeto de nosotros. Eso. Pero veo que suelta mucho. Hay que... Lavarla más. Pues esto es mi presente chiquitito. No, no, no. Me ha encantado. Es que es más grande para que... Es un cuello muy bonito. Hace así como un abanico aquí. Sí. Perfecto. Más grande... No sé si ponerle los flecos, eh. Mira, tú esto te lo pones así. Me ha sobrado bastante. Y es justo tu contorno del cuello. Ahora esto lo coses aquí. ¿Aquí vas a poner unos botones o algo? No va cosido. Ah, va cosido, ¿no? Y flecos, ¿no has dicho? Es que no sé si ponerle los flecos. ¿Por qué no? Porque si me voy a comprar para hacerme un jersey y ya tengo ahí un restito. Pero a lo mejor no coincide el color, ¿no? Es que no sé si ponerle flecos. ¿El revés? Sí, se los pondré. Se los pongo y si no se los quito. Lo malo es cortar la dana. No, no. Pónselo. A mí me gusta. Y ya con el flequito ahí te quedará muy bueno. Y a ti te gustan los cuellos con flecos. Pues este es mi presente y mi pasado pequeño. Que tenéis que mirarlo tú. Que tenéis que mirar los proyectos de la gente como le queda y eso. Sí. Que no sea de sesión. Y ya está. Si estoy oleada con el chat de Leia, pero de sesión también. En este capítulo le voy a llamar de sesión con mi mamá. Por favor. Pero no has enseñado nada que esté mal ni feo. Una tontería. Porque no lo voy a terminar a festa. Voy todavía por la sesión 2. Bueno, porque hay gente que te es muy rápido y otras que... Pero una semana no me da tiempo. No pasa nada. Ahí... Y de lo que llevas no puedes enseñarlo en Mister y todavía. Voy igual. Voy así. Voy en la sección 2. Bueno. Y voy a hacer ya la muestra de tensión para hacer el tecna. Que estamos en las mismas. Que tamaño me cojo para que me quede como yo quiera. Según las medidas de la muchacha. El tecna es un boxy. Que los boxy son sueltos. Para que queden bonitos. De estos de manga caída con luego estrecha. Y lo que es el cuerpo queda muy suelto. Y tengo muchas ganas de... Y le enseña esa foto. Cómo tiene que quedar. Puede quedar muy bonito, eh. Me queda todo sueltecito. Y ya está. Pues... Eso es todo, amigas. Y amigos. Y amigos. Que hoy no los hemos anudado. Bueno, tengo un amigo nuevo en Pocah. Sí, yo también lo he visto. Oh... Canary Lotus. Yo también lo vi. Teje. Me gustó mucho. Es un nombre que teje muy guay, eh. Sí. Dice que teje viajando. Que me tenías que contar el secreto como meter las agujas en el avión. Ajá. Sí. Tiene sus trucos. A ver. Secreto. Tener fuego de agujas de madera. O si son intercambiables, lo que es la aguja en un estuche. Tú te sabes lo secreto ya. Algo. Pero aún así hay gente que las pillan. Sí. Sí. Coger las intercambiables en un estuche pequeñito de lápices y ahí meter las agujitas para que parezca un lápiz. Pero también es suerte. Es suerte del señor que te toque en aduanas. Pues lo pondré aquí abajo para que lo visitéis también. Tiene que dar una rabia que te quiten las agujas. Mmm. Yo vamos. Yo no quiero ni pensarlo. Yo prefiero meterla en la maleta y volando hacer otra cosa. Porque... Tiene que dar dolor. Tiene que dar coraje, sí. O tener una para tú. Chapar bien. No sé. Entonces, Canary dice que teje viajando. Lo que vi que me entusiasmó es que invierte en lana muy buena, eh. Incluso todo muestrar y enseñó. Qué curioso. Me gustó mucho un Wes que yo no conocía. Por lo menos no me había llamado la atención hasta que lo enseñó él. No me acuerdo cuál. Uno de los primeros que enseña que es asimétrico. Y en uno de los lados que es más ancho tiene un poco de lace. Y es de muchos colores. Ah. También me gusta que usa colores muy vivos. Para ser un hombre utiliza colores muy... Le gustan patrones masculinos pero con colores vivos. Y lo regala. Oh. Yo quiero ser esto a mí. Regalo mucho y yo. Que bien, que te tejan, que gusto. Bueno, yo tengo una que me teje. Sí, pero yo no tengo Nadie que me teca No, yo no te voy a tejer ¿No? No ¿Para qué? ¿Para que me ponga a pegar? Te lo tejé tú ¿Te pongo nota? No, no, no Te cateo Para septiembre Ah, madre Tejedor no se tejen Es que En fin Tema Creo que ya está todo Nada, que nos hemos cargado 2017 Sí Y vamos por el 8 Y un bizcocho Que vamos a comernos la uva Y Que lo paséis muy bien Que entréis con el pie derecho Sí Que brindéis Con champán Que comáis mucho Pero no demasiado Ajá Que enero va volando Que no os pongáis triste por enero Y Y más Pues nada Ateje Ateje Siempre termina Mandando a la gente a trabajar Ateje Que está re Es tarde Que Bueno, que ha sido un placer Estar aquí en otra colaboración Y ya pues Hasta la próxima tardaremos Si no damos con un programa de eso Que parte la pantalla en dos Y una está en Sevilla Y la otra en Granada Es que esto tiene que ser Tiene que tener su complicación Como hacen las knitting amigas, ¿no? El coordinar Y el trabajo Y el trabajo de edición Tiene que ser brutal Tiene que encarne, encarne Nada Así no me hago pesada De vez en cuando Muy de vez en cuando Cuando coincidamos Haremos alguna cosilla Y vamos enseñando cosas Pues Un besito muy fuerte A todos Y todas ¡Muah! 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 ¡Muah!